Sabes que ya vi que sí es lo que utilizan, la verdad Jajaja Miren, a ver si ya puedo contar Ahora ya mejor para los que me digan Está bien, está bien Pues sí, ajá, dele Fíjese que la día pasada que fuimos a la repartición de la señora Venimos y fuimos a los muebles Venimos Chivo y yo en la boya de grabación Y yo nada bien meloso con Julio que lo abrazaba Que hay que bonito, no se quejá, no sé cuándo Entonces vine, sí mi amor ahorita no Entonces vine a mi camarón Y terminó la grabación, yo estaba abrazando Julio y Lauriel en la calle, ahí estaban algunos de ustedes Yo estaba abrazando Y llega la chiquilín Ay, dios que usted es Julio Miren mi parte de Julio cabal Entonces vino, ay Julio Y empezó a darle un congelo Y yo estando con Julio Camarón O sea que es el profeta Daisy Sí, sí, y eso de mi novio Y ese de mentira Entonces vine y yo me sorprendí Y yo le dije a la chiquilín Porque yo no había disperto Le dije a la chiquilín Entonces vine y le dije a la chiquilín Chiquilín porque le está tan besa Julio le dije Ay, que no sé qué, que no sé qué Me decía, ay, ya ni atención le puse Porque, o sea, tan sorprendida que yo estaba Ajá, porque le llegó a dar besa a Julio Y Julio es bien contento con la chiquilín Que no sé qué, a las dos, que yo que los dos quiero Que no sé qué, y así va Yo prácticamente le dije a la chiquilín Porque nunca me quedaron con la chiquilín Tenían algo Entonces vaya, aquí lo que importa es Quien besó a quien allá Aquí todos dicen que fuiste vos Y también la chaputa diciendo que vos también lo viniste a besar Esos fueron que vieron dos ¿Y quiénes vieron? ¿Quiénes vieron? Son las de Armando que estaba por la puerta Ah, Armando ¿Quién besó a quién, Armando? Yo no me fijé yo, porque yo no tengo que ver por ahí Y lo que, y lo que dio ahí Y lo que dice la chiquilín Y que después lo reclamó que le cayeron el teléfono a él Y a, que Armando, que Armando te había escrito No te dejes de andar besando por Julio, que sos mía Te doy mi palabra, entonces Cuéllala, chistín Esa es mi palabra Y no te voy a ir jurando Así, así digo Así digo, después lo reclamos de Armando por celoso Porque ese hombre sí es posesivo, me digo Pobrecita la hueva a los que le esperan, me digo Tal vez no tienen derecho, pero Que hoy te reclaman Vaya, entonces ¿Quién besó a quién? Él a vos o vos a él? ¿Quién nos besamos? ¿Quién nos besamos? ¿Quién nos besamos? ¿Quién nos besamos? Padre mío, llevatte la señora Llévatme la prueba para tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Que hoy te he hecho por Julio Y como... No, no beso, desido así, por así Nos siempre se ganan a decir Entonces, chistín Nos siempre se ganan a decir Nos siempre se ganan Si nos besamos, ahí, vamos a hablar de quién es Pues yo no sé Ahora resulta que ella le olvidó quién besó a quién. Es que yo que me acuerdo, no camarón, es que yo le dije que no tenía valor, ¿te acordás Julio que te dijiste que no tenía valor? Y vos me insistas así, espérate, no te voy a besar, no te voy a besar, no te voy a besar. Ahora resulta que, ahora resulta que abuelitos todos la han violado. Ah, debiera, antes de acuerdo, ¿te acuerdas cuando decía él que era un fiel que no sé qué y que no sé cuándo? Yo también lo violó, pues, vaya, entonces, vaya, aquí como esta, con la palabra suya en contra de la suya, quedamos en nulo, va, aquí. No, porque yo tengo un testigo, mire, mire, ahorita ya está echando fuera atrás porque, ¿sabes? Yo, mire, yo no meto relaciones privadas, pero yo no vi nada. No sea igual a Michi, nomás que marron, confíate, marron, pero igual a Michi. hasta la impresión es casi lo más te va a decir la verdad y solamente la verdad mire yo iba porque ustedes estaban reunidos detrás del guía en la parte de atrapa estaban reunidos ahí entonces yo iba para ahí porque ahí estaba la liana entonces yo me iba a ir por el otro lado porque a este lado habían hormigas entonces yo me fui para el otro lado y estaban ellos dos y julio tenía a la chiquitín y entonces la otra sólo tenía las manos así como quizás queriéndose tapada y que va a un juramento otras cosas primero porque quería que se quedara más esta bicha pero bajo juramento no puede ni eso entonces el testigo que te volteó hijo entonces vos fuiste el que abusaste de la deis entonces no abusado porque te besó la fuerza pues como como la gente como pero cuando la mañana que ya vino contando que le había dicho a julio que porque era marica entonces obviamente entonces le dijo le dijo como estoy soltera te voy a demostrar que no que no soy marica porque 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 si tuvieran su novia julio pero como ya también le dijo a nano que no tiene novia pero si tuviera su novia él hubiera dicho él hubiera dicho mira solo porque tengo mi novia no te demuestro que soy más que no soy marica hubiera sido la versión va pero como no tenía novia entonces veniste pues te voy a topar así como sentiste vos que te había hecho va a la presión el que la vez que te salgan de ser todo que te da maricón que la afecta igual que chuga entonces si papayito vota lo mismo o te declara maricón o le decís que sea la vieja está en la misma papayito yo yo no decido llevo de lo que estás decidiendo papayito ya te notan los mates sí ahí ya no te salvado o es y como hombre representando al sexo masculino jenny te voy a quitar las ganas que anda o te decidí ay se me pasaron las ganas por otro lado jenny ajá pérez y dame ya me imagino que el otro cristiano anda venga con aquella mariquita que anda ay ni modo jenny cenos gracias mexicana si jenny la agrega mire crack mire crack mire crack mire crack choco ya no hay pero hay mango maduro congelado entonces chistín ¿Quién a quién? ¿Cómo se considera usted con Julio? ¿Culpable o inocente? ¿Yo? Ni inocente ni culpable Ah, no, no inocente porque usted le dijo maricón a él Pero él fue el que la besó a usted Entonces Julito Le pregunto de nuevo ¿Usted está solterito? ¿Está comprometido con la Daisy o con quién? No, con la chacupas ¿Casado con quién? Con la chacupas Con la manuela Con la manuela Mire, porque él le queda viendo la besi cuando hablamos de esto de noviazgo usted ¿Con qué? No, es que me tiene decepcionado Él le queda viendo como que me dice ¿Me da permiso de decir algo? Mire, pues mire, mire, mire Mire Ya le veo miradita, abuelita con la besi No siempre te preciaba a la besi porque ahora sí, pues Julio ¡Camarón! ¡Ay, cracka, Dios! ¡Mire, camarón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A la hermana Laura! ¡No, lo que le cayó! ¡No, si está mal, cracka! Lo siento ¡Camarón! Es que lo que yo digo, así es, camarón Además, que ya quería ser como yo, hija Ya quería ser como Mica, lo que yo... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pobre Nacca! Yo le digo que sea hermosa, hermosa ¡Mire, camarón! ¡A mí también! ¡Mire, camarón! ¡Planes y suscríbete! ¡Todos ustedes son tres hijos de cómo yo luché por este hombre! Y yo dije... ¡Va a ser mío! ¡Curio! ¡Tarde o temprano va a caer a mis pies! ¡No, yo a otra! ¡Ay, claro! ¡Ha caído a mis pies, camarada! ¡Mamá! ¿A ver a qué vas a caer? ¡Vos has caído al marco! ¡Vos has caído! ¡Vos has caído! ¡Que le estoy diciendo que es curio! ¿Se acuerda antes? ¡Aah! Tienes razón, fiel la besi El día abajo de la playa a las 10 de la plaza ¿La qué? ¡Allá en la playa el día de la plaza! ¡Ah, es cierto! ¡Ahí cayó! ¡A sus pies cayó Julito! ¡No, yo! ¡Ni que le cayó! ¡Me está agonizando! ¡Ni que le gustó el que insultaban! ¡Ay, la llevaban también! ¡Sí, pero después no lo tenía ahí enchineado! ¡Aah! ¡Es cierto! ¡A la playa! ¡Oh! ¡Aah! ¡Entonces Julito! ¡Amigo! ¡Ay, amiga! ¡Ay, carna! ¡No los vamos a tortuga a nadie! y el tiempo de una sandía de donde donde chiquito culo entonces aquí lo que yo quiero saber si usted está soltero casado comprometido casado o anda levanta su mano derecha por favor vamos a hacer un juramento no porque con quien anda con la vez y o sea que lo que usted decía que iba a caer a sus pies ya se cumplió se acuerda que me dijo me dijo de que también está enamorado de usted yo no entiendo si este es show o que es de verdad o es show yo no entiendo espéreme 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 que yo creo que esta situación nos lleva a remitirnos a las pruebas perdón verdad que si mona es el momento cuando yo quiero la mona a mi lado por favor mona pase ayer va ah ya estamos de acuerdo seguime el show seguime el show seguime el show que le dijo seguime el show para quedar bien aquí como le dijiste seguime el show no no que le dijo lo que le dijo seguime el show vaya bueno nosotros vamos porque las pruebas hablan más que las palabras que enseñe las pruebas así que vamos a enseñar las pruebas pues ya no porque yo no